Hola gente. Espero y estén teniendo una buena noche. En esta ocasión les traigo la segunda parte del iceberg de muertes inusuales y extrañas. Pido disculpas por la tardanza, pero he estado ocupado realizando otros vídeos y aparte trabajo. Espero y disfruten del vídeo. Sin más empecemos con. El iceberg de muertes inusuales y extrañas. Parte 2. Elisa Lam. Una de las muertes más extrañas y que despertó el interés público de todo el mundo. Su cuerpo fue encontrado el 19 de febrero de 2013, luego de que un trabajador de mantenimiento descubrió el cuerpo cuando estaba investigando en los tanques de agua, luego de múltiples quejas de los huéspedes sobre problemas con el suministro de agua y la presión. Dentro del tanque de agua estaba el cuerpo de Elisa Lam en lo alto del Hotel Cecil. Hotel que tiene un gran registro de suicidios y muertes que han ocurrido allí. Steve Irwin. Más conocido como el cazador de cocodrilos, alcanzó la fama gracias a su serie de televisión, El cazador de cocodrilos. Steve murió a los 44 años, debido a un ataque de una raya, esto mientras estaba grabando un documental en la gran barrera de coral de Australia. Según el único testigo del ataque Irwin se acercó a una raya desde atrás a la altura del pecho, para poder filmarla. De un momento a otro la raya sube la cola y se la clava en el pecho perforándole el corazón. Pese a los múltiples intentos de su equipo para reanimarlo, Irwin ya había muerto, siendo su muerte grabada. Al parecer la muerte de Steve Irwin parece ser el único ataque de una raya captado en vídeo. Tyler Mitchell. Fue una prometedora cantante canadiense de folk, cuya carrera se truncó en su inicio debido a su muerte. En la tarde del 28 de octubre ella se encontraba caminando sola en el Parque Nacional del Monte de Cabo Bretón cuando fue atacada por dos coyotes. Los coyotes le provocaron mordiscos profundos en sus piernas y en su cabeza. Personas que pasaban por el lugar alertaron a los guardaparques y lograron ahuyentar a los coyotes. Mitchell fue llevada en helicóptero a un hospital donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante transfusiones de sangre, pero éstas no fueron capaces de compensar la pérdida de sangre y Tyler murió esa misma noche a la edad de 19 años. Su caso es el único registrado de ataque fatal de un coyote contra un ser humano adulto, y llevó al gobierno canadiense a incluir al coyote en su lista oficial de animales peligrosos. Sam en Condorura. Subía el ataúd de su madre junto a un grupo de familiares cuando resbaló en un escalón y desencadenó su propia muerte. Su madre, Berta Condorura, había muerto dos días antes en su casa. Su hijo, Sam en organizó el funeral el viernes 15 de junio. Al intentar subir el ataúd a una torre por medio de una escalera de bambú, ésta se deslizó causando que el céretro le aplastara la cabeza. Aunque fue trasladado con vida a un hospital cercano, falleció al poco tiempo de su ingreso. Henry Tyler. Murió cuando un céretro cayó encima de él. Mientras él llevaba el céretro con otras personas a un entierro, Henry se golpeó el pie con una piedra lateral y tropezó. Las otras personas que llevaban el céretro lo soltaron y el céretro cayó con gran fuerza sobre Henry, fracturándole la mandíbula y las costillas. Fue llevado a un hospital pero ya había muerto. Brandon Lee. Hijo del famoso artista marcial y actor, Bruce Lee. Brandon falleció el 31 de marzo de 1993 a la edad de 28 años, tras recibir un disparo accidental por un revólver calibre 44, mientras rodaba una escena de la película El Cuervo. Dicha escena mostraba al personaje de Lee entrando a su apartamento y recibiría un disparo por parte de un matón. Normalmente, para estas escenas se usan cartuchos inertes, pero por falta de presupuesto, se adquirieron cartuchos reales. Los expertos en armas de fuego que trabajaron en la producción de la película decidieron, por razones económicas, desmontar ellos mismos las balas para causar un efecto de explosión ante las cámaras sin que el proyectil disparado cause daño. Lograron quitar la pólvora, pero no el fulminante. Tras algunos días de probar y desarmar algunos de los cartuchos, el equipo especializado en esta materia mezcló por descuido los cartuchos manipulados con los cartuchos intactos. Al grabar la escena Lee estaba entrando por una puerta y recibió el disparo accidental impactando fuertemente en el abdomen de Lee. Este cayó al suelo, herido mortalmente. Cuando el reparto y equipo de producción notaron que Lee no se levantaba, lo trasladaron inmediatamente al hospital. Estuvo más de cinco horas en cirugía, sin embargo, los intentos de salvarlo fueron en vano. Falleció en la tarde del 31 de marzo de 1993. El metraje de la toma fatal fue utilizado como evidencia en la investigación, y más tarde fue quemado personalmente por el director Alex Proyas. John Jones. Murió a los 26 años cuando fue de expedición con su hermano y unos cuantos amigos a Nutiputicabe, cueva de Masilla de Nuez, en busca de una de las formaciones más conocidas de ahí, el canal de nacimiento, un pasaje muy estrecho por el que pocos espeleólogos se atreven a cruzar, debido que deben de tener mucho cuidado con este pequeño espacio. El problema comenzó cuando John confundió esta formación, con otra y se metió a una formación de apenas, 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto, quedando atrapado boca abajo y dejando sus pies afuera de la formación. Pasó 24 horas ahí, hasta que un equipo de rescatistas elaboró un sistema de poleas y cuerdas para intentar liberarlo. El equipo de rescate preparó el sistema de poleas, pero cuando éstas tiraron tan fuerte como podían, una de ellas falló y se soltó en el punto de anclaje, dejando a los rescatistas sin otro plan. John resistió 27 horas atrapado ahí, hasta que su corazón sufrió un paro cardíaco y murió. Se decidió sellar la cueva para siempre, para evitar otro accidente como este. Hasta el día de hoy el cuerpo de John permanece adentro de la cueva. Jim Bullett Bailey. El torpedo humano. Murió cuando estaba realizando un acto, en el que consistía en ser parte del aterrizaje de una avioneta mientras que él se agarraba al tren fijo y un cable lo ayudaba a sujetarse para luego soltarse, cuando estaba por la pista y deslizarse gracias a unos discos de metal. Intento hacer esto en el primer intento, pero algo salió mal y el cable que lo ayudaba a sujetarse se rompió, quedando colgado del tren fijo. Debido al peso de su traje y la falta de agarre que le proporcionaban los guantes no le permitieron agarrarse y cayó a 500 pies desde su avión, y murió. David Grundman. Decidió ir al norte de Arizona al oeste de Lake Leasant, hacia el desierto donde estuvo disparando con su escopeta a cactus saguaro, cuando encontró uno que media 26 pies de alto y tenía como mínimo 100 años de edad. Le disparó repetidamente al cactus y de un momento a otro, el cactus cayó sobre él, quitándole la vida instantáneamente. Hilda Vítor Maciel. Había estado hospitalizada luego de haber sufrido un derrame cerebral que paralizó la parte izquierdo de su cuerpo. Murió luego de que accidentalmente un técnico de enfermería inyectó por error sopa en la vía intravenosa de la mujer en su brazo derecho en lugar de su tubo de alimentación. Falleció 12 horas después de haber recibido la inyección. Robert Williams. Era un ingeniero estadounidense, considerado el primer ser humano en ser asesinado por un robot. Él estaba trabajando en una fábrica de Ford Motor Company, en Michigan, cuando un brazo robótico que pesaba una tonelada, lo golpeó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Corey Scott. Fue un especialista en acrobacias estadounidense y un motociclista profesional. Murió a los 28 años en la noche del sábado 8 de febrero de 1997 al realizar un peligroso salto, en el Estadio Orange Bowl de Miami, Florida, en frente de una multitud de alrededor de 30.000 espectadores. Scott subió por una rampa empinada en su motocicleta y se suponía que aterrizaría en una red que se elevó en el aire, pero falló, rebotó cuando golpeó la red y cayó al suelo. Cayó de cabeza, rompiéndose el cuello y sufriendo otras lesiones graves en la cabeza y el pecho. Scott fue trasladado de urgencia al Jackson Memorial Hospital, donde fue declarado muerto. Isadora Duncan. Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, considerada por muchos como la creadora de la danza moderna. Murió el 14 de septiembre de 1927 a los 50 años, cuando subió a un auto deportivo y su propia Chalina, que sobresalía del auto, se enganchó en la rueda trasera del auto, que iba a una gran velocidad, lo que hizo que saliese despedida por un costado del auto. Se obtuvo auxilio médico, pero Isadora, ya había fallecido por estrangulamiento. Jonerick Exum. Fue un actor y modelo estadounidense que murió el 12 de octubre de 1984 como consecuencia de un accidente con un revólver cargado con cartuchos de fogueo en el rodaje de un episodio de la serie de televisión Cover Up. Exum se autoinfligió accidentalmente una herida mortal, cuando disparó sobre su sien un revólver cargado con cartuchos de fogueo. Aunque los cartuchos solo hacían un efecto de disparo, Exum fue imprudente al poner el arma muy cerca de la cabeza. La onda expansiva y el taco del cartucho le fracturaron el cráneo, mientras que algunos fragmentos óseos le dañaron el cerebro. Exum murió el 18 de octubre en el Hospital Medical Center de Beverly Hills, tras varios días en coma. Su familia accedió a ceder su cuerpo para trasplante de órganos. Linda Goldblum. Falleció a los 79 años, mientras celebraba su cumpleaños y además su aniversario de bodas, durante un partido de béisbol de Los Ángeles Dodgers. Recibió un pelotazo en la cabeza y falleció cuatro días después en el hospital, a consecuencia de una hemorragia intracraneal aguda. Michael Scaglione. Estaba jugando en un campo de golf con sus amigos en un parque de Nueva Orleans. Después de hacer un mal tiro Scaglione se enojó y lanzó su palo de golf contra el carrito de golf. Cuando el palo pegó contra el carrito este se rompió, y la cabeza del palo rebotó y apuñaló a Scaglione en la garganta. Scaglione se quitó la pieza de metal y murió desangrado. Ateez Rafit. Tenía 24 años cuando falleció accidentalmente. Su cabeza quedó atascada entre dos asientos, vía IP, que usaban energía eléctrica en la sala de cine. Recibiendo una descarga eléctrica, que le provocó un paracardiaco. Fue llevado a un hospital y falleció el 16 de marzo. Roger Mirro. Era un hombre legalmente ciego que murió aplastado por un compactador de basura mientras buscaba su teléfono en el contenedor de la basura. Escafismo. También conocido como método de tortura de la artesa o de la barca, era un método de ejecución tortuosa practicada supuestamente durante el imperio persa hacia el año 401, antes de Cristo. El procedimiento consistía en introducir a la víctima en un cajón de madera con cinco agujeros por los cuales sacaba la cabeza, las manos y los pies. El verdugo untaba estas partes del cuerpo con leche y miel para atraer hacia ellas moscas y otros insectos. Al condenado se le había alimentado ya con estos productos, en ocasiones en mal estado, para provocarle diarias y atraer a muchos insectos, que empezaban a alimentarse de las heces, para luego ir ingresando en el ano de este y, por consiguiente, a dejar sus huevos dentro de él, por lo que esa persona se convertía en comida para insectos y moría al cabo de unos días. Joao María de Souza. Estaba acostado en su cama cuando una vaca que pesaba una tonelada le cayó encima. Esto pasó porque la vaca estaba pastando en una colina detrás de la casita, en el pueblo de Caratinga, Brasil, cuando pisó el techo de asbesto, que colapsó bajo su peso. Lo llevaron al hospital y murió al día siguiente, al parecer de hemorragia interna. Vuelo 593 de Aeroflot. Ocurrió el 23 de marzo de 1994. Fue un vuelo que terminó en trajería. Operado por Russian International Airlines, con un Airbus A310 de pasajeros operado a través de Aeroflot que se estrelló en una colina en Oblast de Khmerovo, Rusia. Había 73 pasajeros y 12 tripulantes que terminaron muriendo en el accidente. La grabadora de voz y de datos reveló que el hijo de 15 años de uno de los pilotos, estaba sentado en los controles, había desconectado sin saberlo el control del piloto automático de la A310, en su sección de alerones. El avión comenzó a virar incrementando cada vez más el giro hasta llegar a ponerse en vertical mientras que los pilotos eran incapaces de retomar el control. Al contrario que los aviones soviéticos con los que la tripulación si estaba familiarizada, no se activó ninguna alarma audible cuando se produjo la desconexión parcial del piloto automático y, por esta razón, permanecieron en el desconocimiento de qué estaba sucediendo. A consecuencia de la investigación del accidente, se recomendaron un buen número de cambios de diseño en el sistema de piloto automático de la A310. Jennifer Riordan. Se desempeñaba como vicepresidenta de una sucursal de banco, Huellas Fargo en Nuevo México. Tenía 43 años cuando fue succionada luego de que una ventana fuera destruida por la explosión de la turbina del Boeing 737. Los pasajeros que viajaban a su lado lograron sostenerla y evitar su caída, pero de todas formas la mujer falleció en el hospital por las heridas. Alex Mitchell. Murió riendo mientras veía un episodio de Gregorides, en el que un escocés vestido con falda escocesa y su gaita luchaba contra un maestro de artes marciales. Después de 25 minutos de risa continua, Mitchell se desplomó en el sofá y murió de insuficiencia cardíaca. Su viuda más tarde envió a The Godies una carta agradeciéndoles por hacer que los últimos momentos de la vida de Mitchell fueran tan agradables. Nick Piantanida. Fue un saltador de paracaídas amateur estadounidense que alcanzó 123,500 pies de altura con su globo tripulado el estrato salto segundo. El 2 de febrero de 1966, logró un récord de altura que ha permanecido imbatible hasta que Felix Baumgartner lo superó el 14 de octubre de 2012. En la mañana del 1 de mayo de 1966, Piantanida se puso un traje de presión de color naranja y un arnés de paracaídas. Asegurado dentro de una góndola aislada con espuma de poliestireno del tamaño de un inodoro portátil, comenzó su ascenso para una caída libre supersónica planeada desde más de 120,000 pies. Sin embargo, los controladores de tierra que escuchaban el enlace de comunicaciones con el estrato salto 3 se sorprendieron por el sonido de un silbido de aire y una repentina llamada de corte por radio para abortar. Resultó que el traje de Piantanida se había despresurizado aproximadamente a la marca de los 57,000 pies. Los controladores de tierra inmediatamente arrojaron el globo a cerca de 56,000 pies, más alta que la altitud de un crucero para aviones comerciales, y durante 25 minutos la góndola de Piantanida se lanzó en paracaídas al suelo. Piantanida apenas sobrevivió al descenso, después de haber sufrido un daño tisular masivo debido al ebullismo, y la falta de oxígeno lo dejó con daño cerebral y en un coma del que nunca se recuperó. Piantanida murió cuatro meses después en el Hospital de Veteranos de Filadelfia el 29 de agosto. Adolf Frédéric. Fue rey de Suecia a partir de 1751. Hijo del duque cristiano Augusto de Olsteingotorp y de la margravina Albertina Federica de Baden-Durlach. Adolfo Federico murió en Estocolmo el 12 de febrero de 1771 de problemas digestivos después de haber terminado un banquete en la que comió un postre 14 veces. Desde entonces, se le conoce y se le estudia como The King-Woo at himself to the at el rey que comió hasta morir. Sherwood Anderson. Fue un novelista y cuentista estadounidense, conocido por sus obras subjetivas y autorrevelantes. Autodidacta, se convirtió en un exitoso redactor y propietario de un negocio en Cleveland y Liria, Ohio. En 1912, Anderson sufrió un ataque de nervios que lo llevó a abandonar su negocio y su familia para convertirse en escritor. Anderson murió el 8 de marzo de 1941, a la edad de 64 años, enfermo durante un crucero a Sudamérica. Llevaba unos días sintiendo molestias abdominales, que luego fue diagnosticada como peritonitis. Anderson y su esposa desembarcaron del crucero Santa Lucía y fueron al hospital en Colón, Panamá, donde murió el 8 de marzo. Una autopsia reveló que un palillo tragado había causado daño interno que resultó en peritonitis. En su lápida dice, la vida, no la muerte, es la gran aventura. Rajesh Maru. Rajesh Maru había concurrido un sábado a un centro de salud a visitar a la madre de su cuñado que estaba recuperándose de una gripe. El hombre ingresó a la sala donde estaba un resonador portando un tubo metálico de oxígeno. El potente campo magnético generado absorbió a Maru y su mano quedó atrapada entre el cilindro y la máquina. El personal del hospital lo pudo ayudar rápidamente pero falleció a los pocos minutos. Se cree que Maru abrió la válvula del cilindro y una excesiva cantidad de oxígeno ingresó a su cuerpo. Por lo que los médicos indicaron que Maru murió por neumotórax que le provocó un colapso pulmonar. Martín de Aragón. Fue entre 1396 y 1410 rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y conde de Barcelona. Igualmente fue rey de Sicilia entre 1409 y 1410. Además fue el fundador de la Real Cartuja de Valdecrist, quinta en España. El rey Martín de Aragón murió de una combinación de indigestión y risa incontrolable provocada por una broma contada por su bufón de la corte favorito. James Campell. Era un residente de Cantonment, que fue asesinado un lunes por la tarde cuando intentaba regresar al camino de entrada de su casa con su esposa, cuando de repente un perro boxer subió a una camioneta y presionó el acelerador, atropellando a Campell, que tenía en ese momento 68 años, más tarde Campell sería declarado muerto. Accidente de los rodeos. Es uno de los accidentes aéreos más graves y más catastróficos, en colisión aérea entre dos aviones Boeing 747 en tierra, y el más mortífero de España, así como el peor desastre a nivel mundial en la historia de la aviación. Dejando 583 muertos y 61 supervivientes que terminaron heridos. Los aviones implicados fueron el KLM-4805 y el PA-1736. La colisión ocurrió cuando el avión de KLM inició su carrera de despegue mientras el avión de Panam, envuelto en la niebla, todavía estaba en la pista y a punto de salir a la calle de rodaje. Al descubrirlo, el avión de KLM intentó elevarse para sobrepasar al avión de Panam y casi lo consiguió, pero acabó embistiéndolo. Del choque resultante fallecieron todas las personas a bordo del KLM-4805 y a la mayoría de los ocupantes del Panam-1736, con sólo 61 sobrevivientes en la parte delantera del avión. La investigación posterior realizada por las autoridades españolas concluyó que la causa principal del accidente fue la decisión del capitán de KLM de despegar, creyendo, erróneamente, que se había emitido una autorización de despegue del control de tráfico aéreo, ATK. Los investigadores neerlandeses pusieron mayor énfasis en el malentendido mutuo en las comunicaciones de radio entre el equipo de KLM y el ATK, pero en última instancia KLM admitió que su equipo fue responsable del accidente y la aerolínea finalmente acordó compensar económicamente a los familiares de todas las víctimas.